Estamos en comunicación con Valeria Laconich, asesora educadora en Inteligencia Financiera. Buenas tardes Valeria, ¿cómo estás? Mi nombre es Elisa Peirano, bienvenida a Citas de Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes Elisa, muchísimas gracias por dejarme participar de este espacio. Por favor. Valeria, es un tema interesante para nosotras el tema de las finanzas, y nos preguntábamos antes de salir al aire, ¿qué significaba Inteligencia Financiera? Muy interesante y muy buena la pregunta. Inteligencia Financiera, de la manera que la definimos mi socia y yo, en FreeFlow, armamos una definición propia realmente, porque para nosotras, veniendo del campo, o sea, para poner un poco en contexto nuestra definición, tanto Gabriela como yo somos psicopedagogas y somos asesoras en planificación financiera, somos productoras y asesoras de seguros. Entonces, para nosotros el tema del desarrollo de la inteligencia es crucial, porque es parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, en sí, nuestra definición de inteligencia financiera habla sobre justamente esta capacidad para tomar las mejores decisiones en materia de finanzas y lograr una armonía entre el ser y el hacer. O sea, teniendo en cuenta todo lo que es el desarrollo de la inteligencia emocional también. O sea, ser coherente con nuestros hábitos de consumo que sean coherentes con nuestro ser interior, ¿no? O sea, esa mirada de ambos lados no es simplemente tener idea de cómo ahorrar, cómo invertir, cómo planificar, sino a su vez que esta planificación, este conocimiento en materia de finanzas, esté alineado también con el conocimiento de nosotros mismos en la toma de decisiones. Es interesante porque claramente metes una pata de psicología dentro del tema, digamos, de las finanzas y del dinero, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, nosotras nos definimos como que hacemos una muy linda alquimia entre lo que es la psicología, las finanzas y la educación. Entonces, por eso es el tema del aprender, desarrollando la inteligencia financiera, pero con una linda alquimia entre la psicología y las finanzas. O sea, si solamente nos enfocamos en lo financiero, estamos dejando de lado esa pata tan importante que es la psicológica en la coherencia. Porque muchas veces nos pasa que nos enfrensó las, estamos diariamente reuniéndonos con gente en lo relacionado a decisiones cruciales en materia de finanzas para lograr sus objetivos. Y muchas veces, a través de la indagación, nos damos cuenta que quizá esos objetivos no son objetivos de ellos propios, si no son objetivos quizá a veces impuestos por la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Que nos llevan a, de repente, una presión y a un vivir diario que quizá no es muy coherente con realmente lo que nosotros queremos para nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso es que es tan rica estas reuniones que tenemos, porque nada, de repente se dan cuenta de que, claro, yo quizá estoy trabajando muy duro para esto, pero realmente lo que quiero es esto otro, ¿no? Claro. Y ahí es donde para nosotros es ese desarrollo tan lindo y ese insight que hacen como para decir, bueno, listo, encaremoslo por otro lado, ¿no? Y Valeria, ¿y cuál es, vendría a ser, bueno, un poco lo explicaste, pero si querés profundizar un poquito más, ¿cuál es el vínculo entre el dinero o el tener y la identidad? Y, bueno, el vínculo es algo que hay que descubrir en el sentido de la relación que cada uno tiene con el dinero que viene desde los ancestros, ¿no? Esto que Jung ha hablado de la inteligencia colectiva y cómo se va de generación en generación y lo llevamos inmerso dentro nuestro por patrones y modelos que fuimos adquiriendo de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, en cuanto a ese vínculo con el dinero, ¿no? Entonces, justamente de repente podemos, dentro de una misma familia, yo soy la menor de ocho hermanos, y cada uno tiene una forma muy diferente de relacionarse con el dinero, de acuerdo con lo que percibió de la madre y del padre, de los abuelos, de los familiares, y formas de repente ir, muy crudamente lo puedo decir, a favor o en contra, ¿no? Para ver si es que uno toma la postura opuesta o similar a la del padre o la de la madre o una especie de variantes grises entre los dos modelos, ¿no? Entonces, sí, más que nada ese es el principal, lo principal es justamente tratar de desmitificar un poco lo que es el dinero en sí, poner las ideas sobre la mesa, analizarlo y ver por qué es que nuestra conducta con el dinero es de tal o cual manera, si estamos contentos con ese conducto o no, y en base a eso ir desarrollando el resto, ¿no? Como que lo primero justamente es este tema del vínculo, que a veces no entendemos por qué es que nos relacionamos de esa manera, ¿no? Que tenemos a veces o conductas compulsivas o todo lo contrario, hay gente que por ejemplo tiende a atesorar el dinero, ponerlo en un lugar como un fin en sí mismo y no como un medio a llegar a los objetivos y sueños de cada uno, ¿no? Claro, qué interesante, o sea que cómo se vincularon nuestros padres, digamos, con los bienes y con el dinero nos va a, de alguna manera nos va a afectar a cómo nos vinculamos nosotros. Ahora, si tuviéramos que, como decís vos, concientizar esta relación, este vínculo y darnos cuenta que algo no nos gusta y quisiéramos transmitir a nuestros hijos un vínculo sano con los bienes, ¿no? O sea, eso de valorar las cosas, de apreciar el esfuerzo y el trabajo para conseguir los bienes justamente y valorar las cosas y por otro lado disfrutar de la vida en su justa medida, ¿cómo haces para educar hacia abajo de una manera sana con respecto al dinero? Y principalmente primero uno tratando de llevar un modelo sano hacia ellos, ¿no? O sea, por eso es que nosotras en este momento estamos trabajando principalmente con adultos y nuestro objetivo, nuestra gran misión, nuestro gran desafío es poder llegar hasta que sea parte de la currícula desde la primera infancia, lo que es el manejo de las finanzas o del dinero, o sea, no estaría expresado de esa manera, ¿no? O sea, desde muy chiquitos como para que sea algo que fluya totalmente, ¿no? Pero para que eso sea así, o sea, primero nosotros como padres, el modelar, o sea, el brindar un buen modelo, un modelo sano, de una dinámica sana en relación con el dinero es el mejor aprendizaje o enseñanza que le podemos ofrecer a nuestros hijos, ¿no? Entonces a través de nosotros ir trabajándolo lo vamos pasando para abajo y la idea, como te decía antes, es trabajar con los niños también. Tenemos el objetivo de primero trabajar con los adultos jóvenes que se están teniendo a vivir solos, para que puedan justamente empezar a pensar en lo que es la independencia económica y su forma de comenzar a relacionarse de esa manera, ¿no? Cuando tienen que empezar a pensar por ellos mismos, cuánto destino a un alquiler de mis ingresos, qué porcentaje, cómo administro mis ingresos, cómo hago para con estos ingresos llegar a mis objetivos y sueños a corto, mediano y largo plazo, que bueno, a mí me hubiese encantado, por ejemplo, tener este tipo de... Claro, que hay que te lo haya dicho. Es una reflexión en mi adolescencia, ¿no? O cuando voy a vivir sola, ¿no? Entonces, bueno, la idea sería eso, después bajar a los chicos de la secundaria. Pero desde otro lado, no tanto entre, bueno, lo que desde el, bueno, el tener, sino como un recurso más. O sea, tratar de desmitificar un poco esto, también romper un poco con los paradigmas de pobreza y riqueza que tanto nos dividen como sociedad. Sí, perfecto. Y tratar de, a través de todo esto, de la conciencia social, vivir una economía más humana, ¿no? Más equitativa, donde no sean... O sea, esto es una utopía, ya lo sé. Pero bueno, hay un señor muy conocido, llamado Juan Melé, que es catalán, que da muchas conferencias sobre dignidad humana y una economía más humana, que a mí me encanta seguirlo justamente porque él habla mucho sobre esto, ¿no? La conciencia de cuando uno hace uso del dinero, que está, al hacerlo, promoviendo, ¿no? Desde el trabajo de niños, que hay eso detrás de un producto que uno compra, ¿no? A veces, hasta otras cosas, bueno, el tema de donar, lo que es la energía cuando uno dona dinero, lo que se genera energéticamente, bueno, es súper interesante. Les recomiendo que lean sobre él porque es muy, muy interesante. Valeria, soy Angie. Valeria, soy Angie. ¿Qué tal? Te hago una pregunta. ¿Hay personas que son naturalmente más inteligentes que otros financieramente o eso se da, digamos, esa inteligencia mayor o de más capacidad, como estamos acostumbrados a verlo en otras inteligencias, está dada por el vínculo que esa persona tiene desde chico o su familia con el dinero? Es una excelente pregunta. O sea, depende, o sea, yo en general, en sí, como psicopedagoga, como educadora, me cuesta los términos de, bueno, ¿viste? Soy más inteligente que el otro porque depende mucho de lo que cada uno valore más y las fortalezas que cada uno tenga, ¿no? Pero en sí, yo no creo que cada uno nazca más inteligente financieramente que otro, sino que lo va desarrollando y justamente pasa mucho por el autoconocimiento, por esos espacios que el entorno y las familias sobre todo le brindan a la persona como para conocerse a sí mismo y ir creando paso a paso la vida que sueñan coherente a sus deseos internos, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, si tenemos en cuenta las habilidades cognitivas, hay personas que nacen, hay chicos que nacen con mayores habilidades cognitivas que otros, entonces por supuesto que en lo que es estrictamente materia de finanzas, análisis de números, de identificar diferentes herramientas de inversión, de ahorro, etcétera, va a tener más posibilidades de llegar a algo más eficaz una persona que tenga un desarrollo cognitivo mayor que otra, ¿no? En ese sentido, sí, por supuesto que sí, pero bueno, hay veces, hay personas que son muy ricas y que tienen muy, muy desarrollado su inteligencia financiera en el sentido de conocimientos de todo tipo de herramientas de inversión, de ahorro, de protección, etcétera, pero sin embargo, por dentro están vacíos, o sea, lo que yo a veces digo como, bueno, uno está lleno, quizás está lleno de plata, pero está vacío por dentro porque esa riqueza material no está, no concuerda con su riqueza interior, ¿no? Con sus deseos interiores, entonces ella lleva una vida que no es la vida que él o ella quiere llevar. Entonces yo a esa persona no diría que es una persona inteligente financieramente, todo lo contrario en ese sentido, sí, quizás es muy inteligente en el manejo de las finanzas, pero no en lo otro, ¿no? Que para mí es lo crucial, es a lo que apuntamos tanto Gabriela como yo en esta actividad que realizamos, ¿no? Valeria, de vuelta a Elisa acá, ¿cómo hace para que por ahí hoy en día, como decís vos, hay bastante presión social sobre el tema de las cosas, y estoy pensando en ponerle a un adolescente en el cual se siente completamente identificado con su teléfono o con su ropa, ¿cómo haces para que, para que, digamos, desde el punto de vista de la educación, el chico no termine confundiendo su ser, su quién es, con lo que tiene? Sí, principalmente, justamente, el hacer, el brindarles espacios de reflexión para que, para que justamente puedan hacer este análisis de lo que es el ser interior, ¿no? La importancia del ser, y poner sobre la mesa justamente esto de, yo a su vez estoy trabajando, hago un paréntesis con Think Equal, Think Equal es una currícula socioemocional global que estamos haciendo la prueba piloto en Argentina, muy interesante, pero justamente es para que todos los niños, estamos empezando desde la primera infancia, desarrollen su inteligencia socioemocional. ¿Para qué? Para que desde chiquitos, educar el corazón y focalizar tanto tiempo a educar el corazón como a educar en lengua, en la matemática, como solemos hacer hace mucho tiempo, ¿no? Y es interesante ver en estos chiquitos de jardín de infantes, que va relacionado a la pregunta, ya vuelvo, parte de esto que estamos implementando acá en Argentina, trata sobre justamente que somos todos diferentes, pero en sí todos tenemos un corazón, ¿no? Y ver el tema de que hay muchos libritos, es muy interesante que se ven chicos en África, en Asia, en Europa, en Sudamérica, etcétera, donde el tipo de casa, por ejemplo, es muy, muy diferente. Y los chicos llegan a la conclusión que no importa dónde vivas, si es una choza, si es una casa de ladrillo, de piedra, de arena, adentro de una cueva, etcétera, todos somos personas y todos tenemos un corazón, o sea, podemos ser muy diferentes en nuestras pertenencias, en nuestra cultura, en nuestra forma de relacionarlos, pero todos somos personas y todos tenemos un corazón. Entonces, en ese sentido, es muy importante justamente que los adolescentes reflexionen esto, en que de verdad, ellos no son por lo que tienen, sino por lo que ellos son, por esto de compartir, por la riqueza interior que tienen, y justamente poner un poco sobre la mesa esto de que la riqueza va y viene, o sea, el tener un, no sé, hoy en día están todos con el spinner, ¿no? Y mi hijo me decía, pero todos los de mi clase tienen el spinner y yo no lo tengo. Y yo le decía, bueno, Benja, o sea, es difícil de conseguir acá en Argentina. Entonces, o sea, reflexionábamos, mi hijo tiene 11 años, ¿no? Se sentía de repente menos por no tener el spinner, ¿no? Esto que vos me decías de que de repente a los chicos les pasa eso, esa sensación de querer pertenecer. Entonces, el pertenecer es siendo lo más padecidos posibles y teniendo las mismas cosas, ¿no? Y fue interesante toda la conversación justamente que lo llevaba a que se dé cuenta, o sea, a que él trate de deducir que de verdad esto, bueno, antes estaban otras cosas, antes estaban los vacugans o los, no sé, las casas. Sí, siempre va a haber algo, sí, sí, sí. Bueno, son cosas que van y vienen, pero el amigo es Benja, ¿no? Hoy, mañana, pasado, el amigo es Benja y, bueno, también eso de poder, desde el compartir, que te compartan, lo lindo de que si vos no tenés algo, el otro te lo comparta, hacer uso de, bueno, todas las variables que vienen a partir de eso, ¿no? Pero bueno, por supuesto que estamos en un mundo consumista y no es tan fácil que un adolescente vea esto claramente, ¿no? O sea, es todo un trabajo de muchos espacios de reflexión. Valeria, bueno, después voy a comprometerte al aire para hacer otra nota sobre este tema de Finquicuel que me pareció súper interesante. Pero para cerrar esta entrevista sobre inteligencia financiera, ¿qué tip nos podés tirar a las personas que tenemos que administrar la economía doméstica de un hogar, tanto hombres como mujeres, que de repente uno tiene una entrada, que es un sueldo, un ingreso, y usted tiene que hacer que alcance para fin de mes con las dificultades que tenemos como país? Digamos, tirame algún consejo de inteligentemente financiero para cerrar la entrevista. Genial. Sobre todo es el tema de saber cómo administrar los ingresos. Es súper importante tener en cuenta a dónde va el dinero. Pero ya sé que esto quizá no va para los desestructurados, para los que les cuesta elevar cierta estructura, ¿no? Pero realmente me pasa a diario que de repente me junto con personas que me dicen, no, no, no tengo ninguna capacidad de ahorro, porque, por ejemplo, tienen su objetivo de tener su primer vivienda, pero dicen, la verdad que no llego ni a fin de mes, es muy difícil que yo llegue a ahorrar como para poder tener por lo menos el dinero suficiente como para tener el depósito necesario para pedir un crédito bancario, por ejemplo, ¿no? Y haciendo análisis de números, etc., vamos paso a paso y nos damos cuenta que debería tener una capacidad de ahorro de, no sé, 3.000 pesos por mes. Y dicen, pero no, de ninguna manera, yo no logro ahorrar esos 3.000 pesos por mes. ¿Por qué? Porque no llevan como la radiografía, es de dónde van los gastos. Entonces, es súper importante guardar los tickets. Yo tengo, por ejemplo, en mi teléfono, voy registrando desde el kiosco que gasté 12 pesos hasta lo que sea que no me dieron ticket, cosa de plasmarlo en un Excel y poder tener bien claro a dónde es que van cada cosa y cuáles son esos gastos superfluos que realmente no nos llenan el alma. O sea, nos llenaría mucho más el alma tener nuestra casa, ¿no? Claro. Entonces, que de repente nos damos cuenta que quizá un café por acá, un café por allá, o de repente, no sé, regalos que es muy lindo regalar, pero, bueno, teniendo más conciencia de cuál es nuestro presupuesto para nuestros ingresos destinados al regalar. Yo, damos nosotras bastantes capacitaciones y talleres donde le brindamos a la gente una planilla con los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de administrar nuestros ingresos, donde se sugieren porcentajes para destinar a cada aspecto, ¿no? Por ejemplo, lo que es vivir, los gastos básicos, qué porcentaje, lo que es para pasarla bien, cine, recreación, no sé, comida afuera, etcétera. ¿Qué porcentaje de nuestros ingresos deberíamos destinar, más o menos, a ese ámbito? ¿Qué porcentaje lo ahorrar? Cosa de que cuando plasmamos eso dentro de nuestros gastos a la planilla, nos damos cuenta en qué aspectos estamos desfasados y qué aspectos podríamos bajar, como para decir, bueno, sí, hay posibilidades de lograr cierto ahorro. Quizá al principio no sea tal, pero bueno, también el hábito lleva a la excelencia, ¿no? Si uno empieza a escribirlo, uno es más consciente y también para aquellos imprevistos, ¿no? De decir, bueno, ante un aumento de tal producto o servicio, yo sé que puedo bajar tal otro producto o servicio porque tengo claro cuánto gasto. O sea, esa parte para mí es muy importante como primer paso como para empezar a tener una radiografía. Perfecto. Valeria, una pregunta rápida de una oyente que llegó recién. ¿Tenés alguna aplicación que puedas recomendar para el teléfono? No, la verdad que no soy muy buena. Sé que mi hermano, por ejemplo, usa Quicken, que es una aplicación bastante buena como para poner todos los gastos ahí. Y esa aplicación no tiene esta forma de dividir los gastos en lo que es el vivir, el pasarla bien, la formación, el donar, el ahorro más la inversión que ellos sugieron en los talleres. Pero sí está buena porque te pone, está en inglés, ¿no? Pero pone todo, mi hermano vive en Estados Unidos y me la recomendó. Pero bueno, esa sería una. Debería fijarme más, no soy muy... Perfecto. Bueno, Valeria... Me invitan a dar un poco sobre el tema. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, Valeria. La verdad que es súper interesante. Y bueno, quedamos en contacto para futuras notas. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande. Adiós. Gracias. Valeria Laconich pasó por citas de radio. Era asesora y educadora en inteligencia financiera. We've done...